Bueno, y en la sección de deportes vamos a escuchar ahora la entrevista a Pablo Jaramillo. ¿Por qué? Porque ayer acabaron los Juegos Paralímpicos, 36 medallas, 5 más que en Río 2016. Así que muy buena noticia. Y Pablo Jaramillo es uno de esos medallistas, bronce en ciclismo. Así que desde Tokio, bueno, desde Tokio no realmente, porque él no está en Tokio, pero ha estado en Tokio. Su hotel está un poquito más lejos, pero desde Japón nos cuenta cómo ha sido esto de participar en los Juegos Paralímpicos, sus primeros Juegos Paralímpicos y con esto de la pandemia un poco es raro también, pero... Así que con Pablo Jaramillo vamos a hablar y luego volvemos y cerramos. Bueno, pues estamos hoy con Pablo Jaramillo, y tenemos la suerte de estar con Pablo Jaramillo, que es actualidad porque es una de esas más de treintena de medallas que España ha conseguido en estos Juegos Paralímpicos, que han terminado este fin de semana. Ha sido bronce en velocidad por equipo junto a sus compañeros Alfonso Cabello y Ricardo Teni. Claro, cuando yo abro el periódico y veo un almeriense como Pablo Jaramillo que quiere medalla en Tokio, digo, hay que entrevistarle, hay que contar con él, así que está con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas, pues nada, estupendamente. Estamos ya aquí en las previas de terminar las pruebas de ciclismo, que son las pruebas de ruta las que quedan, y bueno, pues deseando ver mañana a mis compañeros de los tándem y un poco animarlos, porque bueno, ya sabéis que las pruebas de velódromo han terminado y bueno, pues estamos ahora con las expectativas puestas, a ver si España puede sumar alguna medalla. ¿Y cómo va el bronce? ¿Qué sensaciones tiene? Que no es una tontería. Pues fíjate, no sé, tengo la suerte de estar en la habitación con Alfonso Cabello, que él ya lleva bastante trayectoria en los Juegos, y hablando así un poco, se lo he preguntado alguna vez, oye Alfonso, tú esto tal, dice, mira Pablo, no te preocupes que cuando más y donde realmente lo vas a asimilar es en casa. Cuando pasen algunos días, empezarán a llegarte pensamientos, visualizarás todo lo ocurrido y empezarás realmente a saborear lo que es tener una medalla en los Juegos. ¿Tienes ganas de llegar, me imagino, ya a casa? Pues mira, si te soy sincero, no pensaba que la preparación de estos Juegos iba a ser tan larga, porque ya no sumamos el tiempo que llevo aquí, sino toda la preparatoria. Piensa que llevo ya dos meses y medio fuera de mi casa. Entonces, pues claro, cuando mi seleccionador me dijo que me traía, pues está en Portugal, está en Valencia, está en Madrid, luego a Mallorca, luego la concentración oficial previa a venir en Mallorca también, ya con todos los compañeros, en fin. Pues sí, hay ganas de estar en casa, la verdad. ¿Y cómo es el día a día de un atleta paralímpico en la Villa Olímpica? Allí, bueno, en Tokio. Sí, porque mira, te explico. El ciclismo es la única modalidad que está fuera de la Villa, porque el velódromo y el circuito donde se celebran las pruebas de ruta están a dos horas y media. Entonces, claro, logísticamente no podían tenernos en la Villa porque nada más que en trayecto se iba mucho tiempo y podían haber situaciones de llegar tarde o lo que sea y no nos podemos permitir o no se puede permitir eso. Entonces, la organización, el Comité Paralímpico nos trajo un hotel de estos satélites que hay justo a, nada, a 20 minutos del velódromo y a otra, hay una media hora, 40 minutos del circuito de ruta. Entonces, claro, nosotros no estamos, dijéramos, entre comillas, disfrutando de lo que está en la Villa y demás. Yo, particularmente, ayer pude ir a verla y puesto que ya he terminado las pruebas y nos dejan movernos con la acreditación, nos dejan movernos tanto en la Villa como en el hotel este satélite. Y hay un autobús que cubre ese recorrido precisamente para eso, pues para que no te vayas con esa mala sensación de no estar allí, de ver un poco todo lo que es el espíritu olímpico y paralímpico en este caso. Así que muy bien, una pasada, una pasada. Y sentís, porque yo es la visión que tengo desde fuera, ¿sentís que se trata al deporte paralímpico peor o con menos intensidad, o se le da menos tiempo en la información que al deporte olímpico? A ver, es que esta pregunta, o sea, no quiero equivocarme, entiendo. Yo al final conozco tanto el deporte adaptado como el, o sea, en este caso el deporte olímpico como el paralímpico y evidentemente el deporte olímpico, por supuesto que tiene mucha más afectación y dijéramos a nivel audiovisual una entrada más potente. Además, de hecho tú fíjate, ahora con el COVID no, porque ahora no se han permitido la asistencia de público y todo ha estado un poco, bueno, pues desvirtuado, ¿no? Entonces, yo pienso que con el tiempo todo se va a equiparar. Pero es que si quiero contestarle a tu pregunta, te diría que ya hay un tanto por ciento de un sí a que está ocurriendo que la balanza se esté igualando. Pero todavía estamos en ese proceso, pero sí me estoy dando cuenta que la importancia de tener, de ganar una medalla para tu país en unos Juegos Paralímpicos tienen una, oye, a nivel audiovisual y mediático bastante, bastante peso. En mi caso yo también me pasa como a ti. Yo al final soy deportista, he podido ir a muchos mundiales, europeos y demás, ¿no? Es mi primer juego y, oye, llegar aquí y hacer una medalla de bronce en una prueba que he preparado exclusivamente y hacerlo de esa manera tan apretado con Francia y demás, pues me enorgullece, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que a nivel de entrevistas, de prensa, prensa digital, en fin, desde fuera yo lo veía a juego, qué bien, ¿no? Tal, pero ahora me estoy dando cuenta realmente de lo importante que es. O sea que quiero contestarte sí y quiero pensar que sí, que está todo o se está igualando. O sea que en eso siempre soy positivo. Pues me acompaña en la entrevista mi compañera Ángela, que tiene la siguiente pregunta. Sí, bueno, lo primero, darte la enhorabuena por ese bronce, ese maravilloso bronce, conseguido una victoria bastante apretada contra Francia, que no regaló nada precisamente y que, bueno, gracias al trabajo de todo el equipo y sobre todo Alfonso Cabello, pues culminasteis un trabajo brillante que nos ha traído este bronce a nuestro país. Y precisamente mi pregunta iba por esos primeros juegos, ¿no? Porque evidentemente has disputado mundiales europeos, como acabas de decir, pero cómo se viven unos primeros juegos y unos primeros juegos, pues evidentemente, afectados por la pandemia del COVID. ¿Qué ha habido de especial en estos juegos para ti este año? A ver, quiero ser lo más exacto, ¿no? Y sí te puedo decir que, a ver, no me queda más remedio que ponerte los ejemplos de mis compañeros que ya lo han vivido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está Ricardo Té, ¿no? Que hasta ya en seis conecta a sus sextos juegos. Entonces, al final no me queda más remedio que preguntar. Y ellos, tanto Ricardo como Alfonso, me lo decían. Mira, van a ser unos juegos diferentes, no va a haber públicos. No vamos a estar en la villa, ¿no? Pero, si te soy sincero, cuando yo llegué aquí, en mi mente y mi cuerpo, estaba solo y exclusivamente pensando en que llegar a la fecha de la prueba, competir y respirar. Salía, salía, ¿no? Entonces, tengo vídeos documentados, ¿no? Que además, estar en YouTube, ¿no? Que ver pruebas del velódromo en otros juegos y estar abarrotado de gente. Es que realmente ese calor, esa sensación de ánimo de todo el mundo, han tenido los límites. Es una pena, ¿no? Pero, a su vez, cuando terminé lo que hicimos, te puedo asegurar que cuando yo estaba en el podio, era como si todo el estado estuviera lleno. Tenía una satisfacción tan grande que no me hacía falta verlos. Internamente lo estaba visualizando. De verlo en otras veces, ¿no? Luego, evidentemente, fue una pena. Pero es que pensar que, nada más que el hecho de que estés celebrando, me brujo. Y también podía haber ocurrido, fijaros, a nivel de prensa, que estaban diciendo constantemente que no se iban a hacer, que no se iban a hacer, que no se iban a hacer. Y, mira, al final, aquí estamos y con un resultado que sabíamos que iba a estar difícil, pero lo hemos conseguido. Tanto Ricardo, Alfonso y yo. Y el esfuerzo de los otros, por igual. O sea, aquí no es que Ricardo lo hiciera más lento y yo más lento o Alfonso más rápido y Alfonso más lento y los demás más rápido. Es que si lo hubiera, el relevo, la velocidad a la que Ricardo arranca, la velocidad que yo dejo a Alfonso y luego rematar él, si no se hace así por décima, nos quedamos. Entonces, esta vez se han hecho muy bien y los segundos y décimas se ha decantado por España. Y gracias a eso, pues, tenemos la medalla. Sí, precisamente, ¿cómo es el trabajo de un deportista paralímpico que se dedica al ciclismo, esa preparación, ese trabajo previo y esa adaptación, pues, bueno, a las condiciones climáticas y horarias? Yo realmente te puedo asegurar que el único impedimento que teníamos era el cambio horario. Entonces, piensa que son siete horas más que en España y el JELLA lo hemos acusado todos. Pero, como lo sabíamos, pues, vinimos con diez días de antelación y pudimos pasar los primeros días bastante, bastante mal, te lo puedo asegurar. Incluso sí, tener que tomar pastillas para poder dormir porque era inviable. Y tuvimos la suerte de que casi toda la delegación de España, porque luego hablábamos en el comedor, casi al séptimo día ya estábamos adaptados y... O sea, eso por un lado. Y luego, pues, previamente estuvimos en... En Mallorca, que era el sitio donde la humedad y el calor era semejante a la que nos hemos encontrado aquí. Pero, bueno, fíjate, hoy en las pruebas de ruta de algunas categorías se ha puesto a llover y se ha puesto la temperatura a 17 grados. Y han cambiado la situación. Es que al estar en Japón, aquí todo es impredecible. Y es toda una isla donde viene ahí zona... O sea, no estamos en una zona que cuando se pone a llover se pone a llover para muchos días. Parece como algo... No sé en qué parte del trópico estamos, pero vamos, te puede cambiar todo de golpe. Y está pasando. Nosotros vinimos casi con 37 grados de calor y 60, 70 de humedad. Y hoy precisamente han cambiado por completo la situación atmosférica. Y oye, pues es lo que pasa cuando estás en sitios tan... No sé, esto lo veo... Tenías que estar aquí. Es como... Estamos ahí en la selva perdida. Es que el velódromo está... Eso, como en una especie de montaña rodeada de árboles. No es la tipica... Es una instalación súper buena, pero no es cosmopolita. Y una pregunta así en términos generales, porque yo soy fiel defensora, que el deporte es algo imprescindible en la vida de las personas. Y me gustaría saber qué te ha aportado a ti precisamente el deporte y por qué para ti es algo tan importante, independientemente, pues bueno, de esto que estamos hablando, de la competitividad y de ganar trofeos y medallas. Pues mira, para mí realmente lo que más me gusta y ya con los años que llevo, lo que más me gusta de esta disciplina y creo que casi en todas, a este nivel, porque cuando coges cualquier disciplina a un nivel ya alto, a un nivel de deportista de alto nivel, a mí lo que más me gusta es el orden de vida que llevo. O sea, no te puedes permitir el estar a deshoras, tienes que comer a tu hora, tienes que desayunar a tu hora, cenar a tu hora, acostarte a tu hora. Y eso sin querer, con los años, vas madurando y vas cogiendo esos hábitos que ya lo haces de manera natural. Y a lo mejor estoy con gente que no tiene esos biorrismos, por así decirlo, y muchas veces pienso que mi forma de ser y mi estado emocional es bueno gracias a ese orden de vida que el deporte me está dando. Si no fuera así, yo creo que, pues bueno, pues ya tienes situaciones de estrés, tienes situaciones, pues tú sabes, a lo mejor hasta incluso te tienes que ir a un especialista que trate tu ansias, por lo que está generando este día, tú lo sabes, lo sabéis todos, el día a día, que estamos viendo que todo pasa tan rápido y creo que es hora de que todos nos cuidemos y de que hay que poner un poco de orden. A mí el deporte es lo que más me está ayudando, así por contestarte a tu pregunta. Perfecto. Pablo Jaramillo, medallista, olímpico, paralímpico español, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por esa medalla de bronce y enhorabuena también por la experiencia de poder competir en unos paralímpicos. Pues muy bien, Carlos, sí, sí, toda una experiencia, de verdad. Os lo puedo asegurar que así ha sido. Pues muchas gracias por estar en Jaquemate, un placer. Muy bien, chicos, pues nada, a vosotros. No.